Hola cibernauta, estás en un curso de Photoshop CS creado por videotutoriales.es Muy bien, ¿qué vamos a ver en este ejercicio? En este ejercicio vamos a ver cómo funciona la herramienta de selección varita mágica Esta que tenemos aquí, tiene buena pinta, ¿eh? Varita mágica Bien, ya sabemos cómo funcionan las herramientas estas de aquí de selección nueva, añadir, restar o la intersección En la varita mágica nos ofrece una opción nueva, la tolerancia Hablaremos de lo que es la tolerancia y también de lo que significa contiguo El concepto suavizado lo dejamos para mostrártelo en otro ejercicio Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger a este individuo de aquí, esta fotografía y lo vamos a hacer que esté aquí Conduciendo, como si estuviese a punto de salir del coche Para ello, primero tendremos que tranquilamente ir seleccionando a este individuo toda esta zona de aquí Perfecto Y después, una vez trasladado, le borraremos toda esta parte de aquí que no nos interesa Y después, para finalizar, haremos un cambio de iluminación Venga, vamos a ver cómo se hace todo esto Empecemos Seleccionamos la herramienta varita mágica Primero voy a traer la imagen aquí Muy bien Vamos a ver la herramienta varita mágica Maximizo un poco la imagen, nos acercamos Muy bien Tenemos varita mágica Recuerda Selección nueva Añadir a la selección Restar O la parte común Muy bien ¿Qué hace la herramienta varita mágica? Voy a pulsar en la cara de esta persona Clicamos aquí Muy bien Ha seleccionado sólo una zona de esta cara ¿Qué ha hecho? Ha seleccionado el píxel en la situación donde tú has pulsado Y entonces, a partir de la tolerancia Selecciona más o menos zona Es decir, si soy muy tolerante Por ejemplo, ahora voy a poner en la parte superior 80 Y vuelvo a pulsar En esta zona me ha cogido más zona Más área En cambio, si soy muy poco tolerante Le digo 10 Y vuelvo a pulsar En la zona Coge muy poca zona ¿Qué significa entonces tolerancia? Tolerancia significa ¿Cuánta cantidad de colores voy a tolerar en esta tolerancia? En esta selección Muy bien Si yo le doy un valor muy alto Cogerá muchos Si le doy un valor muy bajo Cogerá muy poca zona Vamos a comprobarlo Por ejemplo Le pongo 100 Vuelvo a clicar Y fíjate Ya me está cogiendo casi toda la cara Ten en cuenta Que si le pongo valores muy altos 150 Llega al 256 Que lo sepas Clico Puedes seleccionar demasiado Fíjate que se ya me ha ido de la cara O sea que ten cuidado Con no usar tolerancias demasiado altas Puede coger más de lo que tú deseas Perfecto Vamos a ver más cosas Pongo una tolerancia de 50 Perfecto Quito esta selección Para quitar una selección Menos selección Deseleccionar Muy bien Ahora vamos a ver Lo que significa Contiguo Perfecto Si yo clico En una zona De la imagen Clico en la cara otra vez ¿Qué ha hecho? Has analizado Donde yo he pulsado Y a partir de la tolerancia Selecciona Más o menos zona Pero fíjate que en la mano En las dos manos No has seleccionado ninguna zona Aunque probablemente hubiese algún color Muy similar a donde yo he pulsado ¿Por qué ha sido esto? Porque teníamos la casilla de contiguo Activada Es decir Solo mostrará los píxeles Que están contiguos A la zona donde has pulsado Fíjate Desactivo el contiguo Y vuelvo a pulsar otra vez Ahora Como no busca Son los que hay alrededor Sino rastrea Toda la imagen Has seleccionado Píxeles de la frente Píxeles de la cara Del cuello E incluso De las manos Bien Con eso ya sabemos Lo que es Contiguo Ten cuidado Con esta opción Si la tienes activa Muchas veces Seleccionará Zonas Que tú no esperabas Yo la suelo tener Desactivada Y controlar Toda la selección Muy bien Quito esta selección Selección Deseleccionar Perfecto Para seleccionar Este individuo Si lo hago Con la varita mágica E intento hacerlo Poco a poco Todo él Será un poco laborioso Nos damos cuenta Por eso Que tengo El fondo De un color Bastante homogéneo Vamos a ver Si yo clico Aquí en el fondo Fíjate Se ha seleccionado Bastante zona Ya directamente Ahora ¿Qué me queda? Añadir a la selección Si cojo El botón de añadir Que ya lo conocemos Añadir a la selección Perfecto Puedo añadir Por ejemplo Un trocito Que aquí le falta Clico Muy bien Ahora fíjate Me queda esto de aquí Clico Perfecto Quedan trocitos Pues fíjate Como lo voy a hacer En lugar de ir clicando aquí Cambio a herramienta Rectángulo Herramienta Selección rectangular Y le digo añadir Con esto Es bastante más cómodo Ir seleccionándolas A grandes rangos Añadiendo Con el rectángulo Me aseguro Que tengo Todo bien seleccionado Muy bien Ya tengo seleccionado Lo que no era persona Ahora solo me queda Invertir Esta selección Nosotros queremos A la persona realmente Pues accedemos Al menú selección E invertir Selección Muy bien Ya está Tenemos Solo la persona Perfecto Ahora la tenemos que llevar A la otra imagen La hago más pequeña Esta para que veas Las dos Muy bien Me hago un poco así De sitio Muy bien Ya estoy preparado ¿Cómo lo hacemos? Pues venga Vamos al menú Edición Copiar Fácil Activo la otra imagen Clico en el título Y edición Pegar Muy bien Ya tenemos A la persona En nuestro nuevo dibujo Perfecto Fíjate Si te fijas Nos ha quedado Por esta zona de aquí Nos ha quedado Por esta zona de aquí Te fijas Un pequeño halo Toda esta zona de aquí Fíjate Esta zona de aquí Vamos a decirle A la máquina Que quite este halo ¿Cómo se hace esto? Fíjate Accedes al menú Capa Aquí Abajo de todo Dice Halos Lo ves aquí En la parte de aquí Eliminar halos La primera opción Muy bien Aquí le ponemos Por ejemplo Tres píxeles Tendrías que ir haciendo pruebas Le voy a poner Tres píxeles Tres Muy bien Acepto Y fíjate Ya nos ha quitado Todo el halo De la parte de la cabeza Que es la que a mí me interesaba Muy bien Ahora lo que vamos a hacer Es con la herramienta De mover Esta que tenemos aquí Mover Herramienta Mover Clico Y situamos el objeto Muy bien ¿Qué nos queda? Vamos a hacerlo un poco más pequeño Para ello vamos al menú Edición Transformar Y escalar Con esto podremos escalar Cualquier objeto que tengamos Venga Aquí lo tenemos Nos aparecen unos cuadraditos Que yo puedo escalar Por medio de ellos Bien Te recomiendo Que utilices La tecla mayúscula A la izquierda del teclado Encima del control Perfecto Y en las esquinas Para ser proporcional Para que el cambio de escala Te lo haga proporcional Mantengo apretado el shift Encima del control Recuerda Mantengo apretado Y ahora puedo cambiar La escala Y será perfectamente proporcional Fíjate que me obliga A mantener una proporción Muy bien Lo sitúo por aquí Suelto el ratón Muy bien Ahora Por aquí por la cabeza Lo muevo un poquito Y lo vuelvo a escalar Un poquito Fíjate Un poquito menos Lo puedo ir moviendo En el fondo Aún no ha hecho el efecto Hasta que no Aprete intro O le dé aquí a la derecha La casilla de validar No lo hará Ves escalando Hasta que te guste Mueve Situas Recuerda apretar el shift El mayúscula Para que sea proporcional Ya lo tenemos Si Pues entonces Ahora O apretas la tecla intro Del teclado O arriba A la derecha Decir que valide Esta operación Si no te ha gustado La opción Cancélala Esta de aquí Muy bien Valido Perfecto Ya lo ha hecho Muy bien Ahora vamos a borrar Toda esta parte De aquí abajo Que nos sobra Perfecto ¿Qué herramienta? Herramienta de borrar Tenemos la herramienta De borrador Perfecto Tenemos La posibilidad De borrar Un trozo Por abajo Mantengo el ratón apretado Y Arrastro un poco Suelto No lo hago De una tirada Lo voy haciendo Poco a poco Ahora me voy Con la herramienta De zoom Me voy a acercar Herramienta de zoom Y nos acercamos Y nos acercamos Un poquito Me hago un poco De sitio Para que veas El trabajo Muy bien Vuelvo otra vez Con la herramienta De borrador Aquí Y voy a borrar Esta cabeza De aquí Esta de aquí Muy bien Igual alguien Se está preguntando ¿Cómo es que no estamos Borrando el coche Solo a la persona? Buena pregunta Fíjate Voy a abrir El diálogo De las capas Ventana Capas Perfecto Al copiar Nosotros hemos copiado De aquí Y hemos pegado En este documento Nuestro Personaje Al pegarlo Se nos ha creado Una nueva Capa En el siguiente ejercicio Veremos Cómo funcionan mejor Las capas Pero que sepas Por qué No estamos borrando El coche La capa Es un objeto Independiente Bueno Sigo con el trabajo Estamos borrando Mantengo apretado Y voy borrando Muy bien Tenemos el pincel El grosor del pincel Este Si lo quieres cambiar Recuerda En la parte superior Puedes cambiar El tamaño El diámetro Del pincel Muy bien Sigo Un poquito por aquí Y ya lo tenemos así Muy bien Cojo la herramienta lupa Y me voy al menos Me voy un poco para atrás Ya lo tenemos Para terminar el ejercicio Haremos un pequeño Cambio de iluminación Tenemos la capa Esta activa Y vamos al menú Imagen Ajustes Brillo Y contraste Bajaremos un poco El brillo Este diálogo Fíjate Bajaremos un poquito El brillo Para que dé la sensación De que esté dentro Y también bajamos un poco El contraste Dando la sensación Que está dentro Bien Aquí puedes ir Experimentando A tu gusto Siempre tienes El botón Previsualizar Pulso para desactivarlo Y veo como era Si no lo tengo activo Y como es El efecto Si lo tengo activo Cuando te gusten Los parámetros Dependiendo De lo que estés buscando Aceptamos Muy bien Fíjate Con esto Hemos visto Una forma Básica De seleccionar Con la herramienta Varita mágica Hemos trabajado Con la herramienta Varita mágica Con esto También Hemos estado Viendo Como seleccionar El fondo Por medio De color Y como Copiar Y pegar Y ponerlo En otra imagen Muy bien ¡Gracias!